O vamos a tambalear, paso a paso, día a día, hasta que hayamos terminado, estamos en el infierno ahora, amigos. Créanme, y podemos quedarnos aquí y no salir del callejón, o podemos luchar por nuestro camino regreso hacia la luz. Podemos, podemos escalar fuera del infierno, un paso cada día. Ahora, nadie puede hacerlo por ustedes. Miro a mi alrededor esas jóvenes caras y pienso, hasta ahora hemos elegido malas opciones, pero esto va a cambiar. Sí, va a cambiar. Nosotros, en un momento determinado y por unas circunstancias concretas, perdimos la confianza de los gran canales. Créanlo o no. Pero es el momento de recuperarla. Es más, el próximo 22 de mayo la recuperaremos. Ustedes saben, cuando uno se vuelve valioso, en la vida las cosas se las van quitando. Pero eso lo aprendes cuando empiezas a aprender cosas. Te das cuenta que la vida es sólo un juego de pequeños pasos. Y así es la política, y así son los proyectos. Porque en cualquier juego, en la vida o en la política, el margen de error es tan pequeño. Quiero decir, medio paso muy tarde o muy adelantado y no lo logras hacer. Medio segundo muy lento o muy rápido y no logras atrapar la confianza de los ciudadanos. Los pasos que necesitamos están a nuestro alrededor, están en todas partes, están en cada barrio, en cada calle, en cada municipio, están en esta ciudad, en Gran Canaria y en Canarias. En cada minuto, en cada segundo, en este proyecto nosotros luchamos por ese paso. En Coalición Canaria nos destrozamos y a todo aquel que esté a nuestro alrededor en pedazos por ese paso. Nos agarramos con nuestras uñas por ese paso. Porque sabemos que cuando sumemos todos esos pasos, esa va a ser la gran diferencia, no entre ganar y perder, entre vivir y morir para Coalición Canaria. Sino que Gran Canaria gane o pierda, que Gran Canaria viva o muere. Gracias. Gracias.